Bueno, aquí estamos un día más en Counter Strike, ya estáis viendo que me ha metido una partida empezada No puedo jugar nunca una partida normal Bueno, pues lo que hay, tenemos que esperar a que acabe la ronda Y bueno, ya estáis viendo, como estáis viendo, vamos ganando, a ver, 3-0, sí, 3-0 Bueno, pues vamos a ver lo que podemos hacer en esta partida Me jode mucho las partidas empezadas, os lo digo en serio, eh Pero bueno, es lo que hay, ya no hay marcha atrás Venga, se muere, vamos Venga, otro, madre mía, vaya doble que me he hecho de tiro lejano Este no se escapa Por aquí he visto yo uno Ah, no, si es mi compañero que está ahí Vale, ya está, hemos ganado la ronda Bueno, esto va a ser muy rápido, eh Por eso digo que las partidas empezadas no me gustan por esto Porque las partidas acaban muy rápidas ¡Estate quieto, coño! ¡Deja de empujar! Vale, lo he visto, he visto uno Vale, me lo cargo, perfecto Vamos, madre mía, con la P90 Me los cargo hasta de lejos, tío Hoy es mi día de suerte, la verdad Uy, y este de cara, venga No se me resiste, eh, con esta arma Y otra ronda que ganamos Ahí está, sí señor Madre mía, chaval ¿Cómo hemos comenzado? Vaya partida, tío Que acabamos de empezar O sea, cuatro bajas ¿Sabes? Y la partida estaba empezada Y me voy a hacer más bajas que mis compañeros Voy a intentarlo A ver si puedo Coño, un copetazo que las ha llevado mi compañero, ¿no? Vale No, que hay otro Mátalo, mátalo Compañero, mátalo Madre mía, menos mal que lo he matado yo Me había pillado recargando, tío Qué lástima, tío No podía hacer más, gente De verdad, eh Ya no podía hacer más Tenía muy poca salud Hostia, a que nos caigan esta ronda Esperad un momento, gente Que todavía puede ser muy épico esto, eh No, hemos ganado nosotros, tío Pero bueno 6-0 es lo que hay Ah, por cierto Se me ha olvidado el modo de juego, eh Deciros el modo de juego en el que estoy Estoy en demolición Bueno Vienen todos por aquí Tío, te estoy dando, tío Muérete, eh Ya verás Venga, muere Y tú también Madre mía Entro en una partida Empezada, gente Y la lío parda, eh Es impresionante, colega Hasta con la pipa Me los caigo de cara, chaval Madre mía Toma A ver si me cojáis esto Toma Venga, vamos con la escopeta A ver si hay alguien por aquí Sí, sí Hay alguien por aquí Ey, no, 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 no Tío, que no Yo con la escopeta no sé jugar, eh Me la tengo que quitar, gente No sé jugar con la escopeta Bueno, esta ronda ya la hemos ganado Perfecto Pero madre mía Qué comienzo de partida Hemos hecho nada más entrar, tío Sí, señor Esta partida tengo que subirla, gente Vamos a probar con la escopeta La verdad es que no le he pillado el gusto a la escopeta, eh No nos queda otra Así que es la única arma que podamos llevar Ahora mismo Van a venir por aquí, seguro No, están por el otro lado, eh Están por aquí Vamos a ver si podemos enganchar a alguno Hostia Toma Qué susto me ha pegado el hijo puta Venga, esa triple, eh Madre mía Qué triple, chaval Madre mía Qué partida Es impresionante, chicos El susto que me ha pegado el hijo puta Bajando por las escaleras Me lo he cargado Y luego me he cargado a los dos que habían en la esquina, tío Madre mía Madre mía Cómo la estamos liando, parda Madre mía Flipa, chaval Vamos a ver con la pipa Con la pipa es más difícil, eh Hay que apuntar en la cabeza Mierda Joder Me han dejado en cuatro, tío No puede ser, eh Y estaban todos ahí O sea, lo lógico Ellos tienen armas de potencia Vale Y yo tengo una pistola de agua O sea, ¿a dónde voy yo con eso, tío? ¿A dónde voy yo con eso? Y nos ganan ellos a nosotros, ¿sabes, tío? Me ha gustado más con la escopeta lo que he hecho, eh Bueno, nosotros somos ahora los terroristas, eh A ver lo que podemos hacer con la K-47 Vale, me ha visto Sí, el tío me ha visto, eh Ha saltado Ojo Vale, me lo cargo ese Era demasiado Era demasiado Me venían todos, tío Me venía ese y luego me venía otro Ya no puedo poner la bomba Tienen que poner a mis compañeros, eh Venga, ánimo Se lo están cargando a todos, tío Vamos a perder esta ronda No puede ser Hostia, ya hemos perdido, chaval Me toca espabilar yo, eh He entrado en una partida empezada Y yo pensaba que iba a hacer una mierda de partida Pero no, no, no Me está gustando muchísimo Esta tengo que subirla yo Buah, tú Me he cargado a uno Pero claro, luego me viene otro Es que es imposible matar a dos en contra de strikes Y os vienen dos de cara Es imposible matarlo, eh Pero si me viene de uno en uno Entonces sí podré Vale, ya está La partida La hemos ganado, ¿no? Ah, no, todavía no Venga, vamos MP5 Esta arma con silenciador sí me gusta, eh Un subfusil Están todos aquí Hostia, estaban todos ahí, tío Y ese estaba esperando ahí Mira, mira, madre mía Que de verdad, eh No puedo así, eh Siempre Ya habéis visto que siempre tengo que ir yo a su base Ellos no vienen nunca a la mía Porque si vienen les pateo El trasero La cabeza Y la polla Se los reviento todo Y vienen a mi base Pero como no tienen cojones A venir a mi base Que siempre tengo que ir yo a la suya Esta gente le da miedo a la muerte Pues ya está Es lo que hay Me la estoy jugando Pero bueno No debería de hacer esto Pero lo estoy haciendo Vale, vamos a pillarlos por aquí Venga, toma Vaya tiro lejano que le hemos hecho Madre mía Que partida me has hecho, eh 14 bajas O sea Casi pillo a mi compañero El primero de todos Ha sido increíble la partida, eh Y encima empezada Bueno gente Hasta la próxima Hạo 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 A Hạo 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 H Ari